Hola amigos de BeFit, mi nombre es Israel Zúñiga, soy terapeuta ocupacional y hoy quiero conversar contigo acerca, bueno, quiero darte más bien algunos consejos con lo de la nueva normalidad, he visto que en el gimnasio cometemos algunos errores a la hora de entrenar en vista de que quiero minimizarte o disminuirte las posibilidades de contagiarte con el COVID entonces te traigo estos consejos consejo número uno, si tu gimnasio involucra entrar con una huella ya sea del pulgar o del dedo digital o tener que teclar un código para poder acceder al mismo por favor trata de tener un recipiente, tu recipiente de gel alcoholado o de alcohol de inmediato que pasas en esta zona poder entonces rociarte para que así tu dedo que estuvo en contacto con esta máquina que pudo haber tocado otra persona anteriormente, no te veas afectado consejo número dos, si tu gimnasio involucra que presentes un código QR que lo ves en la pantalla del celular entonces luego de pasar el código y acceder al gimnasio guarda el teléfono y trata de utilizarlo lo menos posible el teléfono es un dispositivo el cual que tenemos que manipular con las manos las manos están en contacto con todo nuestro medio exterior y adicional a eso, ese aparato lo llevamos a nuestra cara lo cual se convierte o se puede convertir en un transporte del virus tercer consejo manipula los pesos que tu puedes ejecutar o desempeñar y porque te digo esto porque veo que en el gimnasio las personas piden ayuda a otros que no son de su burbuja familiar que no son de su entorno, que no sabemos que hacen fuera del área del gimnasio o del gimnasio entonces aunque sea tu amigo previo a todo esto de la pandemia sea alguien conocido, sea alguien muy agradable con quien te gusta compartir, conversar o interactuar a la hora de ejecutar una rutina trata de manipular solo los pesos que tu puedes y evita pedir ayuda consejo número 4 este es muy polémico porque la mayoría de los gimnasios te piden o te exigen el llevar una toalla a la hora de entrenar pero el gran problema está en que cuando llevan esa toalla la dejan tirada o olvidada en cualquier esquina o en cualquier lado entonces para luego agarrarla, tocarla o incluso hasta secarse el sudor del rostro con la misma evita que la toalla que utilizas para limpiar o secar tu cuerpo esté en contacto con las máquinas o con el mobiliario porque no sabes quien pudo haber utilizado esa máquina previo a ti consejo número 5 el uso de la mascarilla he visto que cuando las personas están en una parte apartada del gimnasio o están solos o creen que nadie los está viendo agarra la mascarilla y se la bajan para dejar libre la nariz y poder tener una mejor inspiración y exhalación evita utilizar o hacer esto ya que estás llevando tus manos que pueden estar sucias a la mascarilla y puede ser un causal de contagio consejo número 6 en la medida que te sea posible dúchate o bañate luego de terminar tu rutina agarra la ropa, métala o deposita dentro de un cartucho roceala con algún tipo de desinfectante, con el sol o cualquier desinfectante y cierra el cartucho, llévalo tu auto, tu vehículo y manténlo cerrado cuando llegas a casa trata de lavar esa ropa lo más rápido posible y ponla aparte consejo número 7 vamos a respetar los aforos los aforos es esa capacidad que tiene un lugar o un recinto para recibir y mantener a una cierta cantidad de personas dentro del mismo si tu gimnasio ves que no está respetando los aforos entonces considera si acudir a esa actividad el beneficio vale la pena al riesgo otra cosa que puedes hacer es estudiar los horarios de mayor incidencia del gimnasio todos sabemos que los gimnasios tienen horas en las que están vacíos y tienen horas en las que la gente concurre con mayor incidencia entonces mira cuáles son esos horarios y trata tú de acudir a los mismos consejo número 8 limpia antes y después todo todas las máquinas que vayas a utilizar bueno, la máquina que vas a utilizar antes y después de utilizarla las pesas ten muy en cuenta que tu gimnasio tiene que proporcionarte papel, toalla, gel alcolado evita tomar agua de las fuentes trata de llevar tu propia botella y en la medida que sea posible no estés bajando tu mascarilla para estar ingiriendo bebidas dentro del recinto trata de hacer ejercicios o actividades de manera exprés ¿qué quiero decir con esto? no conversar no tomar fotos adicional a eso ser lo más rápido a la hora de realizar tu rutina claro, evitando siempre lesionarte ya ve con el calentamiento previo de repente camina o algo camina de un lugar antes de llegar al gimnasio lo importante es que trates de reducir el tiempo que vas a estar dentro del gimnasio bueno amigos de DeepFit me despido con esto espero que sean estos consejitos diez y más casi de el máximo provecho a la hora que regresemos al gimnasio a la hora de mantener esta nueva normalidad que involucra el compromiso de todos recuerden para cualquier pregunta, consulta o sugerencia ahí están mis redes sociales estamos siempre a la orden para ustedes chao chao chao